hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos trasladamos a un lugar que nunca habíamos venido y siempre habíamos querido este venimos a sacar unas medidas a hacer unos presupuestos y pues al parecer ojalá sí sí se haga no nos tuvimos que venir nosotros bueno yo solo en avión porque pues he sido y vuelta solamente pero vamos a aprovechar el tiempo para ir a turistear poquito aquí cerca este estamos en huatulco guaja acá pues hasta dónde está donde lo que hemos podido ver pues si está mejor de lo que de lo que nos platicaban y pues si les voy a enseñar el lugar donde va a ir la pecera y cómo está todo el proyecto pero pues no sin antes este como buen acuarista queríamos queríamos venir a la playa este que nos dijeron que estaba estaba así como muy bonita para snorkelear ya fuimos a conseguir un snorkel y este pues vamos a ver vamos a meternos a ver qué encontramos y este y pues a ver qué resulta de todo esto yo espero que si se haga si sí pues les vamos a mostrar más adelante en otro vídeo este pues el traslado del acuario ya que es bastante grande este como lo vamos a montar lo vamos a incluso dejar lleno de agua y pues a ver qué tal ya estamos aquí en la playa bien se ve bastante bien bastante bien el oleaje es muy tranquilo donde estamos hospedados nosotros es del otro lado pero ahí esa bahía aunque es pequeña es un poco más fuerte el oleaje es mar abierto y normalmente tiene bandera roja entonces no podemos meternos y nos recomendaron esta nos vinimos caminando estamos como a un kilómetro más o menos todo está muy cerca es muy chiquito aquí huatulco y pues vamos a meternos junto con la cámara a ver qué encontramos aquí vamos a comentar bueno pues si hay si hay bastantes cosas y estamos muy cerca de la orilla eso quiere decir que pues todavía hay aquí como que bastante cómo se llama está bastante limpio y todo eso este pudimos ver así como algunas damiselas cosas de esas sencillonas pero había azules este había erizos seguramente hay estrellas de mar no traemos este sandalias ni nada de eso esté como para pisar en las piedras y hay bastantes erizos este pero vamos a seguir viendo a ver si encontramos algo un poco más grande me voy a meter un poco más por allá y espero les esté gustando el vídeo un puffer encontramos un puffer pequeñito pero ahí anda también bueno creo que hay bastantes puffer y otros cuatro más o menos se esconden mucho con la arena se camuflajean tan pequeñitos y este debe de haber bastantes cosas este es el muelle donde llegan los cruceros todo esto y este y aún así hay bastantes animalillos aquí hay gente más adentro que seguramente seguramente están pescando aquí el marisco también es como muy barato entonces yo supongo que hay muchísimo por acá de muchos ya yo creo que conocen ayer pero regresar y nos recomienden más lugares para conocer este seguramente también vamos a ir de regreso el puerto escondido está como a dos horas y cacho de aquí pero bueno no nos adelantemos ya habrá más tiempo por ahí veo algo amarillo vamos a ver si lo encontramos síganme amigos no 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 ¡Suscríbete! Ahora vamos a ir al otro lado del muelle Ahí normalmente hay peces más grandes Que es ahí Aquí hay para comer Todo esto Los hoteles Y también aquí atrás Ahorita les enseño Está el embarcadero de los yates Aquí es donde llegan De todas partes La verdad es que sí está muy bonito Sí les recomiendo venir Y apenas llevamos dos playas conocidas No creo que nos dé tiempo de más Todavía falta Ir a mostrarles el lugar Que creo que Va a pasar ahorita a segundo plano Ya cuando lo traigamos el tanque Pues ya va a ser como que la prioridad Pero pues ahorita hacía falta como un desestrés Y pues vamos a ver Vamos a ver qué más encontramos de este lado Hay muchas piedras Lo que nos ayuda es que no está muy profundo Y hay poco oleaje Vamos a darle de este lado Todo esto vamos a ver A ver qué encontramos ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aquí llegan como que todas las lanchas para paseos, para pesca, para la banana Como que aquí los guardan, es su estacionamiento Sí hay algunos yates por allá Y aquí por ejemplo llegan de pescar, yo creo que toda la noche pescaron O algo así, miren aquí estos Wow, yo nunca he pescado tanto en mi vida Eran parecían como datunes pequeños o algo así Pero eran bastantes, se ve que les fue bien Es lo que les digo, como que aquí todavía hay bastantes cosas para poder conocer, ver Y mucha cosa así como ecoturística Y estos que son don? Se llaman moritos o barrilete ¿Y los pescan muy adentro? No, aquí los rían ¿Pero en la noche? No, pero estamos llegando Ah Como a las 6 y cuarto Sí ¿Y estos a dónde los? ¿Qué les hacen? No, a comer ¿Los llevan a vender o algo? No, no, es para la familia ¿A poco? Ya está Gracias Nos vemos ¿Vieron? Este... Aquí cerquita, ni siquiera se meten muy adentro a pescarlos Este... Creo que sí, les vuelvo a repetir Vale la pena Venir para acá Este... Ya nos vamos al hotel Porque tenemos ya la reunión ahí Este... Con la gerente Arquitecta Para este... Para ya definir lo del acuario Y pues les voy a enseñar Todo de cómo es nuestra idea De cómo va a quedar No está complicado Pero tampoco está fácil Ya que es una pecera que va en el piso No lleva una base como tal Entonces estamos definiendo Cómo acomodar el zoom Y ya sobre de eso Nos vamos a ir Este... A ver cuál es la mejor opción Y pues a darle Creo que ya la vamos a comenzar Para venir lo más... Para regresar más bien Lo más pronto posible Vámonos para allá Bueno, este es el hueco Aquí van a ir nuestras bajadas Todo esto es la pecera Mide 2 metros 60 Tenemos 1.14 hasta aquí Vamos a hacer un mostrador de cristal Con un marco de cristal Más el doble fondo Ahorita estamos sacando ya los detalles finales Para saber ya todo armado Todo esto Va a ir un zoom de 1.80 Por 50 de ancho Por 40 de alto Ya están nuestras conexiones de luz Este... Y pues a ver A ver qué tal nos queda Vamos a poner un equipo Y todo lo demás Vamos a seguir sacando medidas Este... Y pues ya nos vamos de regreso corriendo Porque nuestro avión también ya casi sale Y si no Pues nos vamos a tener que quedar más tiempo aquí 16 centímetros Más lo que se van a comer Son 18 Por 15 80 90 1 1.4 y medio 70 70 80 Sí, sí, sí Exacto Ajá Pues listo Ya llegó la hora de irnos Este... Espero les haya gustado Parece ser que sí vamos a hacer el proyecto Entonces afortunadamente vamos a regresar Pero por carretera Ahorita por lo pronto Pues ya este es nuestro avión Pues ya este es nuestro avión Y ya este es nuestro avión Estábamos Gracias por ver el video.